La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Venga! ¡Claro! ¡Ya, gracias! Por eso, esta es la luz, para el fondo, y estas son las luces para los personajes. ¡Veremos que hay un rayo de luz! ¡Wow! ¿Qué te parece ahora? ¿Dónde estamos? ¡No te pongo mi red! ¡Este es el autorismo eléctrico! ¡No te pongo mi red! 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 ¡Vale! ¡Venga! ¡Vamos a partir del ahora! Ya, vengo aquí ¡Y paso para atrás! ¡Veo para el calado a la vez! ¡Vamos a ir! ¡No te pongo mi red! ¡Vamos a ir! Gracias por ver el video